. ¡Ey! ¿Pero tú de qué vas? ¿Se puede saber por qué te presentas así en mi pueblo, preguntando por mí sin avisar? Perdona, no quería molestar, pero como no había vuelto a saber de ti ni respondías a mis mensajes... Y eso no te da ninguna pista. A lo mejor es porque paso del tema, no sé, no es muy difícil de pillar. No sé, a mí sin embargo me dio por preocuparme, ya ves. Pues no te preocupes de lo que no es asunto tuyo. Bueno, vale, perdón, solo quería saber si iba todo bien y si pensabas pasarte por la asociación. Pues evidentemente no, no pienso ir. Y espero que tú no vuelvas a Robledillo ni a meterte así en mi vida, ¿estamos? No lo saben, ¿verdad? En tu pueblo, no lo sabe nadie. Es eso, ¿no? Mira, tío, te agradezco la charla del otro día, pero no quiero saber nada de ti ni que contactes conmigo. Así que por favor, te pido que me dejes en paz. A ver, pero ¿tú estás seguro de que no quieres que...? Respeto, es lo único que te pido. Y creo que eso lo sabes hacer, ¿no? Pues respeta mi decisión. ¡Dani! Si necesitas algo, ya sabes dónde estamos. ¡Gracias por ver el video!